En el momento en que una pareja decide casarse, además, claro, está de la organización de la celebración del enlace. Existen unos requisitos legales que la pareja debe cumplir. Y para orientarnos sobre los pasos a seguir en los documentos que se deben presentar para iniciar el trámite del matrimonio, se encuentra con nosotros el Honorable Ángel Pagan Ocasio, juez superior del Centro Judicial de San Juan. Gracias por estar con nosotros, juez. Muy buenas noches, Gloria. Saludos a ti y a los amigos televidentes. Bien interesante esto. Se ve mucho en las películas en Hollywood que la gente dice, vamos a casarnos, se van corriendo y entra un tribunal y ya se casaron. Eso no es así. No, eso no es así. Hay una serie de requisitos necesarios. Correcto. Vamos a comenzar estableciendo que el matrimonio es una de esas instituciones más antiguas de la historia de la humanidad que ha sufrido diferentes modificaciones y está codificada en prácticamente todos los países. En Puerto Rico, el artículo 68 del Código Civil define el matrimonio como un contrato civil entre un hombre y una mujer para el propósito recíproco de convertirse en marido y mujer y poder cumplir los deberes que la ley les impone. Hay una serie de requisitos, comenzando con la capacidad legal de los contratantes. Toda aquella pareja que interesa contra el matrimonio debe ser mayor de 21 años de edad y no estar incapacitado. En el caso de los menores de edad, la ley establece que si el varón es mayor de 18 y la mujer mayor de 16, pueden contraer matrimonio con el consentimiento escrito de ambos padres que tengan la patria potestad o con la persona que haya sido designada como tutor o tutora de ese menor, excepto si esa menor está embarazada o si ha sido víctima de violación. En ese caso no se requiere la autorización escrita de los padres con patria potestad, pero sí hay que llevar una certificación médica de que está en estado de embarazo o una certificación de la fiscalía de que ha sido objeto de violación. Pero eso no cae bajo seducción. Bajo la seducción también el código establece, eso es un delito aparte, de la seducción también el código establece que las mujeres mayores de 14 años, entre 14 y los 18, pueden contraer matrimonio con el imputado siempre y cuando se establezca que ha culminado el delito y que se le autorice para tal. Entiendo. Pero digamos las personas ya mayores de edad que quieren ir a contraer matrimonio, ¿cuánto tiempo tendrían para llenar esos requisitos? ¿Cuántos requisitos se requieren? Pues es importante, Gloria, específicamente el caso de las personas divorciadas, que nos llegan a los tribunales muchas personas que luego de un divorcio... Sí, para que no haya bigamia, no va a ser que después aparezca que es bigamo también. Exactamente. Se ha casado dos veces, está casado dos veces. Está casado dos veces, así que se requiere que esa sentencia de divorcio haya transcurrido el término de 30 días a partir de la notificación que ya es final y firme. En el caso particular de las sentencias de divorcio dictadas por tribunales de países extranjeros, hay que llevar un procedimiento que se llama execuator, que es un procedimiento en una sala civil para convalidar esa sentencia en los tribunales estatales. Así que una vez se dicta esa sentencia de execuator y queda convalidada en Puerto Rico esa sentencia de divorcio de un tribunal extranjero, se trae al tribunal esa sentencia junto con la que dictó el tribunal extranjero y entonces puede proceder a contraer matrimonio. En el caso de divorcio por consentimiento mutuo, hay que esperar el término de 30 días desde que se notifica que es el término para que advenga final y firme. Algo importante y que muy pocas veces se comenta es que la mujer divorciada establece el código civil que si se va a casar en segundas o terceras nusias dentro del periodo de 301 días de haberse disuelto el matrimonio anterior, tiene que presentar una certificación médica de si está embarazada o no. Esto es para la presunción de paternidad del bebé que puedan hacer en ese matrimonio. Si la mujer da luz en ese periodo, no es necesaria la certificación. Entiendo. ¿Cuánto tiempo de antelación estos trámites se deben hacer antes de que uno vaya a dar el sí? Es importante que cuando tengan todos los documentos, entonces comparezcan al tribunal para establecer la fecha de la boda. Van al tribunal municipal o a la sala de investigaciones de donde residen las partes porque hay un proceso previo que hay que hacer en el registro demográfico. Hay que solicitar esa licencia médica, hacer unas pruebas de sangre específicas, ¿verdad? Que ya registró. Sí, que era una prueba de salud. Exactamente. Una vez se tienen esos resultados, se va a un médico de la confianza, ¿no? Para que el doctor certifique que está apto o apta para contraer matrimonio, se regresa al registro demográfico y ahí el registro con valida esa licencia matrimonial, hay 10 días de vigencia a partir de que el médico certifica para contraer matrimonio. Posterior a esos 10 días hay que volver otra vez al trámite. Ah, pues hay que sacarse las pruebas y en 10 días decir que sí porque no hay otra. Eso es correcto. Bueno, hasta yo puedo decir que no. Sí hay otra. Le agradezco mucho, señor juez, por haber estado con nosotros. Más adelante también discutiremos el caso, a ver si en el caso de los viudos y viudas tienen que llevar una certificación del deceso de su... Eso es correcto. Exacto. Y, Gloria, perdona que te interrumpa, hay también un proceso que se está utilizando mucho, que son las bodas de destino, que es la excepción a los análisis de sangre y al proceso que hemos establecido. Si una pareja que no reside en Puerto Rico viene a Puerto Rico a contraer matrimonio, la ley que se enmendó en el 2010 establece que tienen que traer una certificación médica del lugar de su residencia, en la que se certifique que han cumplido con todos los requisitos médicos y las pruebas de ese estado. ¿Qué requiere el estado? Y también una declaración jurada en la que certifiquen que comparecen a Puerto Rico únicamente para casarse, que no son residentes aquí, y que de ser ciudadanos extranjeros no estarán en territorio de Puerto Rico más tiempo del que la autoridad federal le haya autorizado. Muchas gracias, juez, por haber estado con nosotros. Así que ya sabe, cumpla con todos los requisitos, porque si no, no va a poder casarse. Algunos felices, pero otros muy tristes. Continuamos contigo, Ariel.